Este es un corte informativo Sin Fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros. Estas son las noticias. Sin Fronteras es el único medio norteamericano que por primera vez graba, aunque parezca increíble, incursiones militares extranjeras a los Estados Unidos. Observe la primera de ellas. A esa aeronave militar mexicano no le importa violar el espacio aéreo de esta nación y se pasea como Pancho por su casa sobre la ciudad de Hidalgo, en el sur de Texas. Me encuentro en la línea divisoria entre los Estados Unidos y México. Este es el puente Anzaldúas que conecta a Mission, Texas con Reina Luna, Tamaulipas. Lo que le voy a mostrar es cómo al militar mexicano tampoco le importa invadir por tierra a los Estados Unidos. Lo que ve es un vehículo militar mexicano con una docena de soldados armados que detuvo esa camioneta para revisión. Situación que no sería extraña si hubiera ocurrido en México, pero este retén fue instalado en Mission, Texas, en los Estados Unidos. En esta grabación de video se aprecia muy bien cómo los militares mexicanos también hacen de las suyas en tierra norteamericana sin que nadie les ponga un alto. Esto podría provocar enfrentamientos, advierte un alguacil del sur de Texas. Hay gente que no son, por ejemplo de Zapata en este caso, que le han dicho que tan listo que una carabina para tirarles estos helicópteros porque ellos piensan que es una incursión de un gobierno extranjero a los Estados Unidos. Al alguacil le preocupa este tipo de incursiones, dice que cada vez son más frecuentes y descaradas. La gente le dio retratos, le andaban pelando casi nomás a nivel de los árboles, obviamente para que el radar no los pueda pescar. De esa manera no hay evidencia, no existió nada de eso. Ante este tipo de incursiones, el gobierno estadounidense ha respondido con esto, marcando con pintura la línea divisoria. Por ejemplo, en este puente, aduanas y protección fronteriza casi enmudece al respecto, solo se limita a decir... Que no es una invasión, ¿verdad? No es una invasión, que quede claro. ¿Es o no es una invasión? ¿Usted qué cree?